A mí me gusta sentir la brisa y la luz templada del amanecer Sentir el agua fresca y la verde hierba mojando mi piel Sentir que abría siempre siempre Si es el que más te quiera cuando las palabras te dueran Sentir que hubiera sido una mano dulce donde agarrarse para no caer Sentir que brillas de un desierto azul Que brillo de tus ojos sea ese lugar para ir ahoga en él Si es por ti no hay nada que me dejes de dejar Para sentir el corazón palpita para sentir que abrías de un desierto azul Sentir que abrías de un desierto azul Cuando la piel se afina Haremos cánticos de roja artilla Andar descalzo sobre un horizonte tan cercano Sentir que abrías de un desierto azul Te amé Me haré por tu mirada limpia mujer al caja que de tu suerte cuida En tus ojos se adivina la luz que te dio forma y que hoy te hechiza Me corre el agua limpia no queda espacio para el dolor ni la mentira Sentir que abrías de un desierto azul Sentir que abrías de un desierto azul Te amé Me haré por tu mirada limpia no queda espacio para ir ahoga en él Para sentir el corazón palpita para sentir que abrías de un desierto azul Te amé Sentir lo que yo quiera Sentir lo que tú quieras O ver como tú sientes O ver como tú sientes A veces me paro a sentir A veces abierto a sentir A veces prefiero sentir A veces quisiera sentir Sentir sin ti 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 Sorprende la vida Voy aviar Y a buscarte a ir donde estés Si es por ti no hay manes Te amé Para sentir el corazón palpita Para sentir League De un desierto azul Te amé Et Et orf S Gracias por ver el video.